Thomas Brown, el hombre que regresó del Triángulo de las Bermudas tras 7 años. Parece una historia de ciencia ficción, cuesta trabajo creer que sucedió en la realidad. El Triángulo de las Bermudas se le llama así el espacio en el mar que se forma entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Vinculando estos puertos se forma un triángulo equilátero. Este sitio ha sido la sede de múltiples misterios que incluyen la desaparición de personas, aviones o barcos. Además de alteraciones magnéticas. Esta es la historia de un hombre que vivió atrapado en lo que conocemos como el Triángulo de las Bermudas durante 7 años. Nadie ha podido explicar qué fue lo que pasó. Thomas Brown, un hombre de 56 años, decidió zarpar desde Florida en su barco. Tenía la intención de hacer un breve paseo en solitario. Dejó una nota a su esposa en el hotel en donde indicaba que no tardaría. Esto ocurrió el 29 de octubre del año 2009. Thomas volvió a ver a su esposa el 25 de agosto del 2016. El día que Thomas desapareció, él y su esposa habían planeado asistir a una ceremonia en donde se reconocería la carrera de Thomas, quien había trabajado durante 30 años construyendo piscinas. Nadie sabía qué había pasado con Thomas. No tenía motivos de huir y no había dejado una pista de su paradero. Marta, su esposa, no dudó en alertar a la policía. Se realizó una intensa búsqueda por mar y tierra, pero fue inútil. No había ningún indicio de Thomas y su bote. Con el paso del tiempo y eventualmente los años, las autoridades comenzaron a olvidar su caso y se detuvo su rescate. Marta sentía la impotencia y nostalgia de no saber qué había pasado con su esposo, el padre de sus hijos y ahora abuelo de sus nietos. El rescate de Thomas. Marta lo encontró en un centro médico acostado en un par de camillas. El hombre lucía cansado, sucio, sin dientes, desgastado. La mujer lo abrazó fuertemente y ambos lloraron con júbilo. Evidentemente, Thomas fue abordado por un par de preguntas desde los interrogatorios de la policía hasta las explicaciones exigidas por Marta y sus familiares, pasando por la prensa y los medios de comunicación. Todos querían saber dónde había estado Thomas todo este tiempo. La versión de Thomas fue consistente. Esa mañana del 2009, el hombre buscaba relajarse en el bote. Encontró una zona tranquila en el mar, apagó su motor y reflexionó unos minutos sobre su vida, su esposa y su carrera. Cuando intentó encender nuevamente el motor, tuvo problemas, aunque en realidad él no encontraba la causa del desperfecto. Después, intentó usar el radio, se dio cuenta de que tampoco funcionaba. Thomas se encontraba cerca de una isla donde habían algunos botes como el de él y algunos restos de lo que parecía un avión. Decidió descender y explorar con cautela. Encontró un mono y una especie de musgo rojo con olor ferroso. No encontró rastro humano. Sabía que su única esperanza era que lo rescataran, pero tampoco había señales de rutas de aviones o barcos. Zarpó sin mucha esperanza. Al caer la noche, se acurrucó en su bote y logró conciliar el sueño. Un par de fuertes golpes lo despertaron. Thomas se puso de pie y vio un par de guardacostas. Se dio cuenta de que por fin había sido rescatado. El resto de esa historia, aunque quedan muchas dudas por resolver, Thomas pensó que se había perdido un año cuando en realidad fueron siete. Viajó en el tiempo. Nunca pudieron localizar la isla donde él estuvo. ¿De dónde eran los barcos y el avión que vio en la isla? ¿Dónde estaban los pasajeros? ¿Qué pasó con el mono que vio? ¿Qué tipo era el musgo con el que se auxilió el tiempo que estuvo allí? El caso de Thomas Brown es considerado como la única persona que ha regresado de este sitio. ¿Te pareció interesante este caso? Es asombroso que Thomas Brown haya dicho que estuvo desaparecido únicamente un año cuando en realidad la familia y todas las personas que lo conocían, aunado a las autoridades que estuvieron en búsqueda de su cuerpo, aseguran que pasaron siete años antes de verlo con vida nuevamente. ¿Tienes algún dato extra acerca de este misterioso acontecimiento? Déjalo en la caja de comentarios y nos vemos pronto desde un lugar maldito. Sin miedo a Mar Crew. Hasta la próxima.